¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Planeta Nest Gen. Yo soy Daniel Díaz y hoy lo que vamos a ver es qué proyector debes de comprar si quieres montar un cine en tu casa. Así que no lo perdáis, ¡adelante vídeo! Bueno, pues vamos a empezar el vídeo. Y vamos a empezar con una de las discursiones que mucho escucho en los foros y que a mí mismo en mis propios vídeos me escriben, me escribís vosotros, ¿no? Y me comentáis si es, oye, ¿un proyector chino o me voy por un proyector clásico de toda la vida tipo Epson? Al final tú tienes que valorar qué cantidad de horas vas a estar usando tu proyector. Es decir, si el proyector va a tener un uso casual, si lo vas a usar los fines de semana, si lo vas a usar, no sé, de vez en cuando, a lo mejor algún día entre semana, o si de plano pues lo vas a usar mucho, es un proyector que lo vas a usar para una escuela, para formación, es decir, que va a estar enchufado prácticamente todo el rato. Eso es lo que va a marcar tu decisión. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay proyectores chinos muy buenos, como por ejemplo puede ser el Jabber. Este que tengo aquí es un gran proyector, o un Wiimius, que es también un gran proyector, que son proyectores que están en torno a los 95.000 horas, es decir, su lámpara aguanta 95.000 horas. ¿Sabéis lo que son 95.000 horas? Pues mira, si no apagáramos el proyector durante 24 horas al día, nos estaría aguantando casi 11 años. Y bueno, pues no vamos a creer a pies juntillas todo lo que nos digan los vendedores. Es decir, probablemente nos van a aguantar las 95.000 horas, pero pongamos que aguantan la mitad. En lugar de 95.000, aguantan aproximadamente unas 45.000, 47.000. Oye, con estas horas ya estamos hablando de que son, sin apagar, 5 años para un uso ocasional, te vale, te sobra. Es decir, pues es probable que se te pueda romper alguna pieza, que se te pueda estropear la lámpara, pues puede pasar, ¿no? Pero igual que puede pasar que salgas a la calle y a lo mejor te tuerzas un tobillo, ¿no? O te caigas y te rompan la crisma. Si es un uso profesional, ahí sí, yo recomendaría que agarráis un proyector pues tradicional, tipo Epson, que pues la realidad es que tiene mucha facilidad para poder acceder a sus refracciones, a sus recambios. Oye, que se te rompe principalmente la lámpara, pues oye, puedes acceder a comprar una de manera muy sencilla, muy fácil. Porque sí que es cierto que en contraprestación los proyectores chinos generalmente no tienen refracciones y no vas a poder sustituir la lámpara. Escuchaba a una suscriptora que me decía, oye, yo preferí en lugar de comprarme uno chino, comprar uno clásico, uno tradicional, por el tema de las refracciones. Es que dicen que los proyectores chinos son de usar y tirar. De usar y tirar. A ver, un proyector, por supuesto que no es un clines. No va a ser de usar y tirar. Pero sí que es cierto que conseguir refracciones va a ser mucho más complicado. Por eso tenéis que valorar qué tanto lo vais a usar. Pero por supuesto que lo vais a encender y no se va a romper. Claro que no. Yo, por ejemplo, con este proyector, con el Jabber, que es mi proyector particular, llevo un año y lo cierto es que me funciona de maravilla. Y estoy súper feliz. Cuando estamos hablando de si comprar un proyector tradicional o un proyector chino, un elemento importante es el precio. A ver, un proyector chino, un buen proyector chino, pues te puede salir por 170 dólares, 170 euros aproximadamente, como este, que aproximadamente está en ese precio. Y un proyector tradicional, pues te va a costar 600 dólares, 600 euros, de ahí para arriba. Con las mismas más o menos características. Entonces, merece mucho la pena elegir bien qué tipo de proyector te vas a comprar. Y ojo, para esto, como decía, hay que mirar mucho qué cantidad de tiempo lo voy a usar. Así que, ojo, avizor, con esto que os acabo de decir. Siguiente punto muy importante que tienes que tener en cuenta si te vas a comprar un proyector. ¿Qué resolución nativa tiene ese proyector? Porque una cosa es que el proyector pueda alcanzar los 4K que te dicen es compatible con 4K. Eso no quiere decir que su salida nativa sea 4K, ni muchísimo menos. Lo que tenéis que ver es cuál es su salida nativa. Son algunos los vendedores que no comentan cuál es su resolución nativa y solamente comentan la resolución máxima que pueda alcanzar el proyector. Ojo con esto, como decimos, porque la resolución nativa es la resolución real que te va a dar el proyector. La real. A partir de ahí lo que hace es reescalar. Si tienes una resolución X puntos, no sé, 720 puntos, y te dice que la máxima es 1080, lo que hará serán esos puntos adaptarlos a 1080. Pero no va a salir la imagen de manera nativa. Lo que va a producirse probablemente es que la imagen se va a ver un poquito más distorsionada. E incluso si el cambio de resolución es muy heavy, como de 720 a 4K, lo que ocurrirá es que se van a producir dientes de sierra y se va a perder muchísima nitidez en la imagen. Así que ojo y cuidado con esta característica. La salida nativa que yo recomendaría sería mínimo 1080p. A partir de 1080p vas a tener un proyector muy bueno. Y la verdad es que te va a dar probablemente una resolución estupenda a diferentes distancias. Que eso es algo muy importante y que ahora vamos a ver, que me estoy agragantando. ¡Un poco de agua! Lo siguiente importante es la distancia a partir de la cual el proyector pierde nitidez. Este dato es uno de los más representativos y de este no os vais a encontrar nada. Absolutamente nada probablemente en ninguna página ni en ninguna review de ningún proyector. Vais a tener que seguramente hacer una investigación a fondo de los diferentes proyectores en los que estéis un poco seleccionando para poder elegir cuál os vais a comprar. Que rollo yo acabo de decir, ¿no? Vais a tener que investigar para poder encontrar cuál es la distancia a partir de la cual pierde nitidez del proyector. Porque es muy importante que entendáis que un proyector, cuando tú lo instalas, la distancia del proyector a la pantalla va a marcar el tamaño de tu imagen. Es decir, si tú quieres 100 pulgadas, pues a lo mejor lo vas a tener que poner a 5 metros. Pero escucha, es que no quiero 100, quiero 120. Pues en lugar de ponerlo a 5, lo voy a tener que poner a 7, ¿vale? Pero es que, ¿sabes qué? Tu proyector a 6 ya pierde nitidez. Entonces, oye, lo puedes poner a 7, te va a dar a 120 pulgadas. Pero lo vas a ver un pelín borroso. Claro, si lo ves un poco lejos, pues a lo mejor no se aprecia. Pero a mí particularmente, ver una imagen borrosa me toca mucho los cojones. Por ejemplo, este proyector, en su publicidad, dice que llega a 200 pulgadas. Ya os digo yo que esto es mentira. O sea, la realidad es que este proyector, a partir aproximadamente de las 150 pulgadas, ya pierde nitidez. Yo tengo una pantalla en mi casa que aproximadamente es de 120 pulgadas. Y la verdad es que da una nitidez muy aceptable y muy buena. Pero sí, a partir de las 150, a partir de esa distancia, que aproximadamente ya estamos hablando de los 7 metros de distancia, más o menos, ya empieza a perder nitidez. El proyector no da más. El siguiente elemento, y muy importante, es los lúmenes. La luminosidad. Y va a depender un poco qué uso le vayas a dar al proyector y qué capacidad tienes de bajar las presionas de tu habitación. Porque si tú lo vas a poner de noche, pues bueno, al final a partir de unos 3.500 lúmenes te vale. Pero si lo vas a poner con cierta luz, probablemente 3.500 lúmenes se te va a quedar cortito. Y no vas a verlo con unos colores y una buena definición. Entonces, los lúmenes, mínimo a partir de 3.500. Y ojo con esto, porque si está por debajo, la habitación va a tener que estar muy a oscuras para que lo veas en condiciones. Otro elemento importante es si el proyector trae Wi-Fi o no trae Wi-Fi. Si no trae Wi-Fi, que no hay tema, este por ejemplo no trae Wi-Fi, sí lo vais a tener que conectar a algún elemento, a algún ordenador, a algo que emita señal. Consola, ordenador, lo que sea que emita señal para que el proyector pueda proyectarla. Proyectarla, proyectarla, proyectar. Me he quedado atrancado. Proyectarla. La pueda proyectar. Y si trae Wi-Fi, pues probablemente va a poder conectarse a la red y por ende, seguramente que traerá apps y podréis ver directamente, no sé, Netflix, Prime, Disney o cualquier aplicación YouTube que traiga, ¿no? Entonces tenéis que decidir si la queréis con Wi-Fi o no la queráis con Wi-Fi. Oye, la quiero con Wi-Fi. Estupendo. Pues mira, eso que has ganado, no tienes que conectarla a ningún dispositivo y además te va a ahorrar cables. Oye, lo quiero sin Wi-Fi. ¿Por qué? Pues me sale un poquito más barato y la verdad es que yo en casa pues ya tengo un Fire Stick. O tengo algún dispositivo, ya sea un ordenador o sea algo que tenga cerca, que no importa echarle un cable, ¿no? Va a generar que tengas un montaje algo más complejo, pero te va a abaratar el coste. Yo en mi caso lo que hice fue comprar un dispositivo para poder emitir la imagen porque yo opté por un proyector sin Wi-Fi para abatar un poquito el coste. Y además así, pues tenía un dispositivo que lo podía conectar cuando me iba de viaje. Y yo opté por el Fire Stick de Amazon y me llevé una sorpresa. Muy importante, me llevé una sorpresa y es que este dispositivo, este cacharrito que veis aquí, este cacharrito, la verdad es que fue capaz de mejorar los negros y la nitidez de la imagen. ¿No lo creéis? Pues quedaros y verlo. Bueno, ya veis, la verdad es que mejora los negros, mejora la nitidez y merece la pena. A mí me merece mucho la pena. Ojo cuando agarráis un dispositivo sin Wi-Fi. Un elemento importante es que el tamaño de tu imagen que tú veas en tu pantalla del proyector puede variar en función de cuál es la fuente de origen de la imagen. También sea un ordenador, un Fire Stick. Así que tened esto muy en cuenta. Una característica muy importante es el sonido. Generalmente todos los proyectores traen un altavoz. Ese altavoz no suele ser muy bueno y no da sensación en ningún caso de cine o de sonido envolvente. Entonces en estos casos vas a tener que probablemente completar tu cine en casa con algún dispositivo que te pueda dar esa calidad de sonido. Yo lo que hice fue completar mi cine en casa con el ECO, el hermano mayor, el ECO Studio. Este que tenéis aquí. Bueno, pues como podéis ver es grandote. La verdad es que he de reconocer que cuando lo pongo y lo pongo el cine en casa, la verdad es que se escucha muy bien y el sonido es envolvente. Yo es un dispositivo que recomiendo. No es barato, pero la verdad es que relación calidad-precio sale muy bien. De hecho, de los altavoces más o menos de su serie, comparado a lo mejor con el que te pueda dar Bose o con el que te pueda dar el propio Apple, es el más económico y el que mejor relación calidad-precio te da. Bueno, y por último, la pantalla. Es un elemento muy importante porque en función de la calidad del gramaje de la pantalla, pues se va a reflejar mucho mejor la imagen de tu proyector. Una vez que tú elijas una buena pantalla, que sea gruesa, que sea buena, es muy importante decidir, oye, ¿manual o va a ser eléctrica? Bueno, la diferencia principalmente es el peso. Yo tengo las dos y os puedo hablar con conocimiento de causa. Si tienes un techo robusto que aguanta peso, puedes meter una eléctrica porque las pantallas eléctricas suelen pesar el doble que las manuales. Es decir, como traen un motor, pesan mucho y para sostenerlas del techo o de un muro, yo os recomiendo que sea de concreto. Porque si es un muro o un techo que es falso o de pladur, pues es muy probable que con el tiempo podáis tener algún tipo de accidente. Y eso no lo queremos o no lo deseamos. Con el paso del tiempo y después de tener las dos pantallas, la verdad es que me resulta más práctica la manual. ¿Por qué? Porque si la tengo que subir o la tengo que bajar simplemente acercándome y tirando de ella, me resulta más fácil poder graduarla. Oye, la eléctrica, la verdad es que la eléctrica es una chulada, porque estás con el mando a distancia, la subes, la bajas y la verdad que eso es muy atractivo. Y cuando estás en una sala con amiguetes, pues eres el rey de la fiesta. Pero la realidad es que con el paso del tiempo es más cómoda la manual, o al menos es mi percepción. Y además, tienes menos riesgo, porque si se te estropea el motor, pues vas a tener un tiempo entre que lo arreglas y que no lo arreglas, que no vas a poder usar tu proyector ni tu pantalla. Así que bueno, entre que es más práctico y que tiene muchas menos posibilidades de que falle, yo opto por la manual y os recomendaría la manual. En fin, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, oye, yo creo que me he ganado, que le deis un like y que por supuesto os suscribáis. Ah, y muy importante, en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los productos que hemos visto durante este vídeo, por si os animáis a revisarlos, consultarlos y por qué no, comprarlos. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por seguirme y muchas, muchas, muchas gracias por suscribiros. Así seguimos generando contenido y ayudáis al canal, así que muchas gracias y hasta la próxima.